Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Warcraft 3 en el multijugador Estamos contra un no lo sé aleatorio porque estaba viendo a ver si estaba todo correcto del audio Y no lo he podido mirar, no lo he podido mirar y es una putada porque ahora no sé lo que es Creo que era nivel 20 y pico, eso sí he llegado a verlo Deciros y agradeceros el grandísimo apoyo que están teniendo los vídeos últimamente No tengo palabras para explicaroslo Como que se van cumpliendo metas, antes sí, los vídeos se iban viendo Pero yo que sé, para mí antes un buen vídeo era aquel que llegaba a 300 reproducciones hace nada Hace un par de meses, llegaba a 300 reproducciones en 24 horas, más o menos Ahora ya los vídeos hacéis que lleguen a 300, 400 en 6 horas, en 4 horas Es que de verdad, estoy que no me lo creo Encima, pues eso, os traigo un juego nuevo como es Black Ops 3 Y lo está petando, lo está petando el vídeo de Willyrex, lo está petando No tiene 24 horas, ya tiene casi... Casi 600 visitas En fin, estoy encantado Deciros que bueno, que esta serie también me tiene muy ilusionado porque os está gustando mucho Tiene muchísimo apoyo Pero, pero vamos a subir el tema de los me gustos un poquito Ya os dije que eso iba a ser... a medida que el canal fuera creciendo Pues lo íbamos a ir cambiando Porque no se pueden pedir los mismos me gustas con un canal con 3000 seguidores, por ejemplo Que con un canal con 5000, o con 10000, o con lo que sea, eso va a ir cambiando Y dado que llegáis a 80 me gustas en nada, en 9, 8 horas Pues bueno, lo voy a poner... vamos a poner que para vídeo diario van a ser pues 90 Que no es tampoco ninguna barbaridad, que llegáis también antes de 12 horas Y simplemente es para... para poner... para poner ese tope ahora No es... para nada más, ¿vale? Es simplemente para poner un tope pues un poquito más... más elevado del que... del que teníamos antes La estrategia, por cierto, una vez dicho eso, la estrategia que no he dicho nada de ella Pues vamos a ir... maldito mapa de nieve, siempre lo digo Sale el maldito mapa de nieve todo el rato Yo no sé qué mierda pasa que sale este mapa una y otra y otra vez Pero bueno, es lo que... es lo que hay La estrategia que vamos a seguir es farmear el medio Porque siempre nos tocan... si nos tocaran un deat o nos tocaran elfo Ya sabéis que no voy a hacer esta estrategia, no voy a ir al medio Pero al ser orco, pues me toca, me toca farmear de esta manera... Me toca farmear de esta manera el medio porque es que es la forma más... Más óptima... Ole, una capa de las sombras Encima una capa de las sombras que esto lo que va a hacer es que me va a evitar que los... Que los dragones del medio me hagan daño ¿Y por qué? Pues porque nos vamos a... Nos vamos a ocultar Vale, perfecto Creo que no puedo construir ahí, a ver, que se ha puesto el maldito troll ahí Vale, vamos a farmear también esto, vamos a farmear muy, muy, muy rápido esta parte Pero muy rápido Por ahí Que he mejorado esto, vale Vamos aquí, vamos a mejorar el tema de... ¿Esto qué es? Vale, nos están puteando, nos están puteando ahora, eh Ojo que nos están puteando De todas formas, lo bueno... Lo bueno es que tenemos... Que tenemos la capa de las sombras Que él se va a quedar con su ore podrido de vida Lo va a tener muy podrido Es más, lo va a tener que retirar por lo que estoy viendo No sé qué está haciendo Bueno, sí sé lo que está haciendo Arrepiñarme un poco de experiencia con los lobos, pero vamos Ahora sí que es importante hacer una torre en base No la iba a hacer, vale Pero dado que sabe dónde estoy Pues ahora es bastante importante hacerla Lo bueno, suero está muy mal de vida Suero está muy mal de vida No va a poder hacer prácticamente nada con él Me ha retrasado un poquito Está yendo a fusilero Pero... Pero es que ahora no puede hacer nada No puede hacer nada Nosotros vamos aquí a hacer la torre Vale, gestión Vamos a esperar que esto esté hecho Y nos ponemos a farmear lo otro Vamos a hacer al calvito este Ahora lo tiene muy complicado No sé si... Está yendo a rifleman Por lo tanto, no creo... No creo que le dé la pasta para rifleman Ni torres para el medio, ¿no? Además tenía dos rifleman O sea, que tenía bastante Que no es... Vale, vamos a ocultar al héroe Ahí está Ahora vamos a sacarle mucha ventaja en niveles Pero mucha, 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 mucha No sé si hacer otra, la verdad No, no voy a hacer otra Creo que es un gasto de oro innecesario Paso por aquí Ojo que nos lo matan, ¿eh? Ojo que nos matan las torres Vamos a empezar a... Vamos a empezar a tarjetar a uno Porque me van a matar las torres Y ni puta gracia Se ha muerto ahí Se ha muerto, se ha muerto Se ha muerto, se ha muerto Uf ¡Eh, talismán! Vale, pues tal y como está su héroe Tal y como está su héroe Que está hecho mierda Y... Hostia, me ha matado la torre, cabrón Un segundito Vamos para acá Pero vamos a ver, vamos a ver Venga, ven Vale, lo está matando a él Lo está matando a él Lo está matando a él Y lo ha matado, cabrón Vale, pues vamos a matar al héroe No tiene ahora mismo, como veis No tiene... Es que no tiene No tiene... Lo vamos a matar, ¿eh? Lo vamos a matar Ahora me salen las palabras Porque estoy concentrado Pero lo vamos a matar Vamos a matar porque es que No tiene absolutamente nada No tiene ya... Eh... Nada para defenderse Tiene además Ha dejado sus unidades Las ha dejado ahí tiradas En mitad Por lo tanto Vamos a... Nos va a llevar a su base Y va a pillar Que no... No tiene más Vale, acabamos de aprender esto Como veis Es que... Es que no tiene nada Si es que lo... Si es que... Si es que la va a palmar Porque no... No va a poder hacer nada Vamos a matar aquí al aldeano Para que no haga esto Vale Supongo que sacará... No sé que lo sacará realmente Pero vamos Es que... Como que nos la pela un poco Porque vamos a sacar esto Esto lo podemos ocultar ahora Y le vamos a matar todos Pero todos los... Vale, ha sacado el paradig Vale, vale, vale Ha sacado el paradig El paradig ha sido... La ha sacado un poco forzoso Vale La ha sacado forzoso Porque era o el paradig O palmar Entonces pues bueno Eh... Está pillando como un verdadero campeón Su héroe todavía no lo puede traer Como estáis viendo Todavía no... No lo puede traer Porque lo está curando ahí Con el tío ese Está bombando todos los peones Todos El tío se va a rendir Seguramente Pero es que ya no le quedan No le quedan peones Es que no puede hacer nada Vamos a matarle al... Al paladín Ahora vamos a ponerse al que no tiene todavía pompa Bueno, vamos a matarle los peones Ahí está Ahí está Ok Y mientras nosotros pues estamos haciendo... Va a tirar de teleport Pero con esa vida el teleport Pues le va a servir de nada o... De nada Porque lo vamos a hacer así Y no lo vamos a hacer pillar Así que nada GG Eh... Ganada No sé qué nivel era la verdad Tampoco... ¿Dónde está el héroe? Vale, está aquí No sé qué nivel era el mamón este Pero bueno, la verdad La hemos ganado Estamos ya... Se tiene que retirar O se va a rendir en breve Ahí está ¡Bim! Y poco más Este mapa la verdad es que se me da más o menos... Joder, le he dado sin querer Se me da más o menos bien La verdad que el truco este de... Bueno, el truco La estrategia de matar... De hacer torres en el medio y tal Funciona muy, 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 muy bien Y nada Como ha durado 8 minutos No voy a subir Frozen Throne Todavía no Tengo que practicar más Estoy en ello Os lo prometo Pero sí que vamos a ir a una nueva partida Así que voy a hacer un pequeño corte Y nos vemos en el próximo... En el próximo... Sí, en la próxima partida ¡Hasta ahora! Muy buenas a todos Y bienvenidos a una nueva partida En el multijugador de Warcraft 3 Estamos contra un aleatorio Nivel 20 Nosotros seguimos nivel 16 Estamos a puntito, a puntito, a puntito De... De subir al 17 Y nos vuelve a salir orco Orco Este mapa Pues a ver ¿Qué vamos a hacer? Si vosotros ya lo sabéis Si es que ya lo sabéis Si es que ya lo sabéis Vamos a limpiar el medio con torres Como es medianamente evidente Perdonad por ese pequeño microcorte que habréis visto Que es que salió al escritorio Para ver si todo estaba correctamente grabando Vamos a ir a molestar con nuestro héroe Vamos a hacer torres en el medio Y vamos a ir seguramente a... A aire Es lo más seguro Que voy a ir a... En este mapa Este mapa es que es... Es que es como el de la... Es que es muy parecido al de la nieve Es prácticamente... Prácticamente lo mismo Bueno, prácticamente lo mismo Que sí, es totalmente diferente ¿Vale? Pero me... Pero es muy parecido en cuanto a los... Al farmeo y a como... A como se farmea aquí Si vas a... A torres Así que bueno Vamos a ver qué tal nos sale Esto por aquí Vamos a intentar... Bueno, tenemos que explorar Tenemos que explorar al principio Eh... El maldito Facebook me está... Si vuelve a hablarme Si me vuelven a hablar por Facebook lo cerraré Aunque haya otro pequeño microcorte Para que no ande molestando Bueno, vamos a llevar dos peones ya para el medio Para tenerlos preparados Y construir, pues eso Súper rápido Porque es que tenemos que farmear muy rápido Haremos unas tres torres Supongo Para farmear esto Para farmear esto Y para farmear esto Y más o menos Nos dejará en nivel... Nivel 4 Nivel 5 Más o menos Y claro Eso nos va a dar una ventaja Que ya veréis Ya De todas formas Esto no sé por qué me lo he traído tan pronto Porque claro Aquí... Esto no es como la nieve Aquí me tengo que esperar A que... Aquí me tengo que esperar A la que salga de noche Ha sido un error Un pequeño error mío Pero bueno Es una putada Porque ahora estoy con dos peones menos Sin pillar madera Y todavía falta bastante rato ahí para... Para que anochezca Vale, tenemos al héroe Vamos a investigar A ver dónde... Dónde está nuestro amigo Por aquí Eso por aquí Vale, vamos a hacer otra torre Para cuando mejoremos Poder sacar al siguiente héroe Supongo que haré otra vez al Blademaster No sé si hacer al... Pues eso Al pelón O haré al tauren No lo sé No lo sé El tauren lo que pasa es que nos da velocidad de movimiento Y nos da más ataque las unidades Entonces, bueno Vale, pues ahí ya veis que... Que aquí no está A ver si está aquí Y si no está aquí Tampoco está aquí Uff Voy a tener que cruzar todo el mapa Para molestarlo Joder Vaya tela Bueno, eso tiene una cosa buena Que es que él si quiere venir a por mí Pues también va a mirar primero aquí Y mirará también primero aquí Entonces, bueno Nos viene... Nos viene mal Porque ahora vamos a tardar un pelín más En fastidiarla a él Pero nos viene bien de cara a defendernos A defendernos Sí, a defendernos Me va a decir algo más de defendernos Pero es que es solamente para eso Para... Para defendernos bien Mientras pues haremos las torres en el medio En fin, bla, bla, bla Ya lo vais conociendo vosotros Mi modo super Andy Vale Es un maldito elfo Y me está viendo, eh Es un maldito elfo Y me está viendo Por lo tanto, sabe que estoy en el medio Y sabe que voy a hacer torres Porque tenía aquí un wisp Para evitar que nos jodan las torres Pues vamos a darle... Le vamos a dar a elegir ¿Quieren matarme las torres? Vale, matamelas Me las va a matar Me las va a matar Me las va a matar Pero nosotros ahora le vamos a joder El tema de la base ¿Vale? No sé cuántas arquedas tiene Vale, me acaba de... Me acaba de joder bien, ¿vale? Me ha jodido bien Porque... Eh... No me va a dejar subir Lo que pasa es que, bueno Va a petar ahí otro wisp Ha petado a dos wisp ya Se va a quedar sin poder sacar madera Este se lo vamos a matar también Pillan 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 Además nos lo ha explotado Por lo que... Mejor para nosotros Parece que ya está aquí Vamos a ir de aquí Nos vamos a ir al medio Vamos a seguir insistiendo Haciendo las torres Esto es martillo pilón Aquí lo importante es No rendirse con nuestra estrategia Lo malo es que necesitamos madera ¿Vale? No sé qué nivel está Ahora lo bueno es que Con el ejército que tiene No nos va a molestar Como para... En fin Es que no va a poder sacar No va a poder hacer nada Ahora mismo El héroe es muy tontería Que me lo ataque Porque el héroe me lo recupero Me acaba de perder una arquera No Después vamos a lo de aquí Como digo El héroe es muy tontería Que me lo ataque Vale Me lo mata Ojo Vamos a ir al medio Y vamos a seguir construyendo Aquí lo tenemos que seguir intentando Eso es así Ahora el tío lo cará Correcto No sé por qué no me lo he No sé por qué no me lo he imaginado El mamón este Que es un mamón Que es más vivo que... La madre que lo parió Se acaba de joder Pero bien Pero bien El hijo puta De todas formas Vamos a cambiar de estrategia Vamos a cambiar Porque lo que estamos haciendo Ya no nos vale No nos vale hacer... ¿Qué está haciendo? ¿Qué polla está haciendo? ¡Eh! ¿Pero por qué? Pero si están dormidos Madre mía tío Cuando se quedan bugueados Es que es excelente Es... Vamos ¡Crema! Es crema Cuando se buguean Y te atacan Porque si es crema O sea Te quieres ir a tomar Por culo, bicho La verdad es que la próxima vez La próxima vez sabiéndolo Me voy a hacer las torres aquí Que llegan Como veis llegan Vale Pues vamos a cambiar Totalmente de estrategia No sé si se irán dormidos O van a seguir molestándome Vale Parece que están dormidos ya Vamos a recuperar Un poquito la vida Vamos a seguir molestando Al elfo A ver Fue que molestarlo ¿Vale? Porque Ya Llegados al punto este De que nos ha fastidiado Dos veces La estrategia Pues Es que no nos queda No nos queda otra Vamos a ir a A Tauren Vamos a ir a Chamanes Vamos a ir a Tres héroes Vale Vamos a ir aquí A fastidiar a este Pero creo que podemos Aquí fastidiarlo Vamos a matar De arqueras Vale Ojo 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 Que nos quieren matar Al héroe Que yo también querría Yo si fuera él También Yo también querría Matarme También querría matar A los héroes Ojo Que nos matan Lo bueno es que ahora Nos movemos más rápido Bueno Mucho más rápido no Pero nos movemos más rápido Vale Pues creo que tiene intenciones De De machacarme La base Pues eso parece Que quiere Lo que pasa es que No la vamos a dejar Como es evidente Es más La vamos a fastidiar Es que yo no sé Yo no sé Que está haciendo Realmente ¿Ha puleado? No sé si ha puleado Ha puleado Y la está liando La está liando La está liando Pero bien Ojo Que se muere Que es que se muere Vale Va a matar al chaman No Uff Vale Pues hemos logrado Farmear esto un poco Dale Uy Uy Vale Vamos a hacer los chamanes Más madera Me cago en la puta Bueno De momento No muy bien No muy bien Lo que pasa es que Él está jodido Él está jodido Va a arqueras Le hemos matado Bastantes arqueras Con solamente dos héroes Le hemos jodido Farmeo Le hemos jodido Bueno En fin Le hemos jodido Varias cositas Bastante importantes Ahora nosotros Vamos a ir a chamanes A chamanes Y Y lo que he dicho A taures Cosa que los va A reventar Eso va a ser algo Que lo va a reventar A él Son unidades Muy 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 fuertes Y él realmente Pues con arqueritas No va a poder hacer Nada Prácticamente No nada Algo podrá hacer Pero prácticamente No va a poder hacer nada Entonces bueno Pues hay que aprovechar Tenemos que aprovechar El tema este de Bueno Lo que vamos a aprovechar Ahora es que Vamos a comprar aquí Un sanador Por si me dejan Vale Ahí está Vale Pues ahora mismo Tenemos aquí Un sanador Que nos va a venir De puta madre Vamos a pillar esto Vamos a pillar esto Vamos a ir al medio Ahora Importante no dejarle Pues que ande Haciendo lo que le salga De Del cipote Vale Seguimos haciendo los taures Vamos a ir a granja de cerdos Ok Estamos haciendo granja Sí Vale Pues vamos a ir Vamos a ir al medio Vamos a ir al medio Para saber Que leches Está haciendo Ahora mismo Ya tenemos Bloodlast Con los chamanes Así que vamos a empezar A sacar chamanes A punta pala Seguimos sacando Tauren Por supuesto No sé si el medio Lo habrá farmeado Todavía no farmeo el medio Está farmeando muy lento El tío Eso sí Muy muy lento Porque hombre Yo si fuera él Ya lo hubiera farmeado La verdad Lo que pasa es que Bueno La cosa es que Me pilla un poco mal A mí Me pilla un poco mal En el sentido De que De que tiene que pasar Por el medio Mis unidades Entonces vamos a dejar Las unidades aquí Mejor Que se vayan haciendo aquí Está haciendo Una segunda mina Todavía no ha construido La mina O sea que no No está O sea no está sacando Todavía oro con ella Así que no No se va a quedar Tampoco tanta Tanta prisa Vamos a ir a matarle Esto de aquí Vale No sé si tiene No sé si tiene Algo de De Alepon A lo mejor tiene Con el otro héroe Ahí está Tiene un segundo héroe Ok Oh hipogrifos Hipogrifos Eso es una putada Eso es una putada Ojo hay que matarlo ya Hay que matarlo ya O nos la lía Con aire Vale Va a ir a por este héroe Cosa que nos importa Tres pimientos Porque tiene la poción De inmune habilidad Vale Vamos a cambiar Vamos a cambiar de estrategia Pero estrategia No podemos cambiar Llegado a este punto La estrategia ya O sale así O sale O palmamos No nos queda ya otra Entonces ¿Qué es lo mejor Que podemos hacer ahora mismo? Pues lo mejor Que podemos hacer ahora mismo Es Venirnos al medio Defender el medio Para que ellos no lo farmeen Importante Porque él Ahora va a venir al medio Como es evidente Porque sabe que tengo Las tropas Podría Y con el ejército Que tiene Ya puede farmear el medio Ahí está ¿Vale? Ojo La va a liar aquí Él La va a liar La va a liar Él Aquí la va a liar La va a liar La va a liar Vale Nos vamos de aquí Nos vamos de aquí Nos vamos de aquí Nos vamos de aquí Porque nos están machacando Los chamanes Nos están machacando Los taurens Y bueno Y no nos hace falta A nosotros ahora mismo No nos hace falta atacar Es él el que El que andaba defendiendo Esa zona Como veis Ha pillado Ha pillado Porque a su héroe principal Se lo han matado Su héroe principal Se lo han matado Eh Pero Ojo Bueno no Nos vamos de aquí Nos vamos de aquí Nos vamos de aquí Van a matar a otro puto chaman Por gilipollas Vamos a hacer Wyverns también Vamos a hacer aquí Vamos a hacer un Un de estos Un ejército un poco híbrido No me gusta Porque Bueno Pues no En fin No le voy a sacar De base a provecho Pero es que ahora mismo El tío yendo a full Yendo a full Hipogrifos Es que lo tengo que hacer Lo tengo que hacer Porque solo tengo Dos unidades Que pegan ahora mismo Al aire Solo dos Vale Vamos a matar esto Para que no saque Para que no saque el héroe Bastante importante Vale Vale Su otro héroe ha muerto Vamos a matar esto Para que no farmee O sea Para que no farmee Que digo Eso que dice Tarsol Que no saque ni lo que dice Y el tío está intentando Pulearme hacia atrás Para que no le mate el altar Pero como es evidente Pues hombre El altar se lo vamos a matar Porque es que si no Ya me contará Que hacemos Vale Nada pues nos vamos Nos vamos para atrás Gente Nos vamos a ir para atrás Vamos a matarle Esto de aquí Eso que es Ok Ahora mismo no tiene manera De sacar los héroes Va la cosa bastante bien Tenemos nuestros tres héroes La verdad me gustaría Me gustaría tenerlo Un poco más Más subidito de nivel Pero porque así Sería mucho más fácil Sería mucho más fácil El cargarme a los hipogrifos Surtro con el Con la cadena de relámpago Del Del este Del vidente Pero bueno Vale Está haciendo ahora mismo El tonto Vale Ahora ya no Me creía que iba a atacar Me creía que iba a atacar Solamente al De este Es que me está machacando Con los hipogrifos Me está machacando Con los hipogrifos El cabrón Vale Mierda tío Mierda Mierda Pero mierda grande Vale Ahora él nos va a joder Con el tema De De los hipogrifos Y nosotros No vamos a poder hacer Prácticamente nada Pero nada Vamos Vamos a intentar Venirnos por aquí Vale Me he tío por el medio Porque no me quedaba otra No me quedaba otra Si quería que el hijo de puta Este me dejara en paz Que es que Se le ha puesto la partida Muy de cara Por eso Porque No En fin Él no tiene héroes Es verdad Pero Con todos los hipogrifos Que ha sacado Ahora mismo Lo tengo muy muy complicado Vamos a dejar ya De sacar Tauren Va a ser una partida Un poco larga Vamos a sacar Médicos también Que creo que nos va a venir Mejor Ahora mismo Más que el chamar Es médicos Creo yo que van a venir bien Tenemos que sacar Es que tenemos que sacar Unidades antiaéreas Que el elfo tío Como se ponga a construir Y a construir Y a construir Es un puto dolor De Es un puto dolor De huevos Vale Vamos a coger esto Lo importante Como digo Es también No A ver No puedo hacer tampoco Mucho más Vale No puedo hacer mucho más Pero no No dejarle total libertad Para que siga sacando Hipogrifos Porque es que Ya habéis visto El ejército que tiene Hipogrifos Me va a reventar Es que me revienta Vale Vamos a coger esto Y vamos a empezar A farmear el medio Él todavía no sé Si habrá sacado ya El héroe La verdad No tengo ni zorra Qué malo eso De El maldito La maldita melee Que es que tengo demasiado Ejército De melee Pero muy poco De De aire Y necesito mucho aire Ahora mismo Pero mucho Mucho Vamos a farmear esto Para pillar Un montón de experiencia Ahora mismo Es lo que Lo que más necesitamos Vale Ojo Que no me maten los tauren Que no me maten los tauren Por dios Pues si me han matado Los tauren O no No me lo han matado No 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 Uff Vale Pues seguimos Con los Seguimos con los Weavers Vamos a seguir Aquí farmando un poquito El medio Es que no lo tenemos Que ventilar En cuanto En cuanto se pueda El medio Hay que ventilarse Porque es que si no Si no malamente ¿Dónde está el maldito Lobito? Ahí está Vamos a farmear el otro lado Y en cuanto farmeemos El otro lado Esto se va a quedar aquí Se va a quedar aquí Porque si no Ojo que me lo mata Que he dicho que se queda ahí Esto es lo mejor Que puede pasar Hacer el gilipollas Hacer el gilipollas En este momento Es lo mejor Que puede pasar Lo mejor, eh Madre mía Que puto desastre Cuando algo tiene que salir mal De verdad Pero ahora ¿Por qué se pulea eso? Pero si yo no he atacado Pues nada Nos va a ganar Nos ganan Porque estamos perdidos Absolutamente Todo Todo nuestro ejército Lo estamos perdiendo Contra Contra Pulse Increíble Vamos Me estoy quedando Me estoy quedando atónito Vamos Me estoy quedando Pero Anonadado Como se diría ¿No? Y este que hace Con algo ¿Es aquí? Madre mía Madre mía Madre mía Que puto desastre Hemos perdido el elfo Esta partida De todas formas Lo subiré Porque está siendo Una partida Bastante larga Para que veáis También Que bueno Que hay perdidas Que se pierden Esta se ha perdido Por gilipollas Porque soy gilipollas Sin más Porque soy gilipollas Y porque el tío Tiene ya una pedazo De aquí de ejército Que esto es imposible Tenía que haberme Visto el tema De El tema De que iba a hacer Hipogrifos Y intentar Defenderme De ellos Así que nada Espero que os haya gustado No siempre se gana Como acabáis de ver Ya sabéis que si llegamos A 90 me gustas 90 En 24 horas Tenéis vídeo de Warcraft 3 Para mañana Así que ya sabéis Dadle al botón de me gusta Intentad compartirlo Por vuestras redes sociales Y como digo siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego